La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad residentes de North Bergen. En este pueblo, nosotros no somos más de un grupo de ciudadanos preocupados por nuestra comunidad. Nosotros somos una familia. Que Dios bendiga a North Bergen. Buenas noches. Los quiero mucho. Muchas gracias. Happy Thanksgiving. Gracias. Los quiero. ¡Gracias! 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 Por ahí mismo se va, por ahí mismo se va, por ahí mismo se va. Por ahí mismo se va, por ahí mismo se va, por ahí mismo se va. Por ahí mismo se va, 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 por ahí mismo se va. ¡Suscríbete!